Esconde un ajo en este lugar concreto que te voy a revelar ahora y el dinero te llegará a montones. Hoy te voy a revelar no solo un secreto, te voy a revelar tres. Te voy a enseñar cómo potenciar este elemento natural que además de tener propiedades curativas, tiene grandes propiedades mágicas. El ajo es capaz de repeler cualquier mala energía y cuando conseguimos repeler las malas energías, todo va a nuestro favor. Todo funciona y además en todas las áreas de nuestra vida. Por ello hoy te voy a revelar estos secretos. Y si me da tiempo, quédate a ver este vídeo porque te voy a revelar cuál utilizo yo y te voy a enseñar a prepararlo. Es muy fácil, coge papel y boli y toma nota porque esto lo vas a poder poner en práctica siempre que así lo necesites. Vamos a ir con el primer ritual que sirve para ahuyentar las malas vibras. Si sientes que últimamente estás recibiendo visitas de personas que no te convienen personas que vibran muy bajito, que son muy tóxicas, que siempre hablan de lo negativo siempre hablan de quejas, de negatividad, de problemas son muy chismosas y critican a los demás entonces protégete con este elemento. Es muy fácil. Lo único que vas a tener que hacer es pelar un diente de ajo lo vas a pelar bien y lo que vas a hacer es colocarlo justo en el marco de la entrada de la puerta de tu casa. Lo debes colocar justo ahí pero de puertas hacia adentro. Lo vas a pegar con ayuda de algún papel pega o incluso si no quieres que esté a la vista de los demás para que nadie te pregunte oye, ¿qué hace un ajo ahí colgado y demás? Lo que puedes hacer si quieres ser más discreto con tu ritual es colocarlo dentro de una bolsita de tela. ¿Sabes esas bolsitas de tela de joyería? Pues ahí mismamente colocas tu diente de ajo lo cierras y lo cuelgas justo en el marco de entrada de tu casa. Lo vas a dejar ahí por días hasta que tome una forma deteriorada. Ve revisando de vez en cuando porque si el ajo se pone muy oscuro rápidamente significa que en tu casa hay muy malas vibraciones y que debes colocar un nuevo diente de ajo para que siga trabajando toda esta energía a tu favor y que elimine por completo estos lastres energéticos que te están dañando. Posiblemente muchos problemas en tu familia, discusiones y malos entendidos sean provocados por estas personas ajenas, por su energía que ha entrado dentro de tu hogar y la está perjudicando. Entonces, haciendo esto lo vas a eliminar por completo y en consecuencia todo va a fluir de manera maravillosa. Y además en todas las áreas, no solo en la armonía del hogar vas a empezar a notar que el dinero llega a tu vida que abunda el amor y que incluso la salud mejora. Ponlo en práctica y ya me cuentas en unos días qué tal te ha ido. Vamos con el siguiente consejo que te voy a dar que es muy poderoso y sirve para traer dinero de manera rápida a tu vida. Simplemente vas a necesitar un permanente tipo esto, tipo rotulador porque vamos a escribir en un diente de ajo. Vas a coger un diente de ajo, lo vas a pelar bien por completo y lo que vas a hacer es escribir tu deseo de manifestación en él. Tu deseo económico. Te recuerdo que el ajo también se le relaciona con el dinero y se utiliza desde nuestros ancestros para traer la prosperidad y el éxito a nuestra vida. Y hoy lo vas a utilizar a tu favor. Simplemente vas a poner aquí la palabra dinero si lo que quieres es que no te falte nunca dinero y así de esta manera te sentirás siempre respaldado por el universo. Te llegará dinero siempre a través de fuentes inesperadas y lo único que vas a hacer es escribir aquí la palabra dinero con tu permanente pero si lo que quieres es atraer una cantidad exacta y concreta de dinero entonces lo que tendrás que escribir aquí es la cantidad a percibir. Por ejemplo, recuerda que tiene que ser una cantidad congruente es decir, una cantidad que tú veas posible recibir de manera inesperada. por ejemplo, en modo ejemplo yo te acabo de escribir 50 euros tú debes poner la moneda que tú utilices habitualmente lo vas a colocar dentro de tu monedero lo vas a colocar justo abajo debajo de todos tus billetes y sobre él le vas a colocar las monedas y los billetes debe llevar por lo menos una monedita, un billete aunque sea el mínimo valor pero el ajo siempre tiene que ir acompañado de algún billete o moneda que esté activo en estos momentos ¿por qué? porque el ajo aleja las malas energías y el propio dinero llama a más dinero este es el mayor amuleto talismán del dinero si lo que quieres es generar más ingresos y mejor economía en tu vida entonces coloca siempre dinero en tu cartera junto con un ajo tus caminos estarán completamente abiertos con lo cual el dinero fluirá de manera perfecta en tu vida y ahora vamos con el número 3 pero no menos importante y este es muy especial porque quédate a ver este vídeo porque aún me queda otro por revelarte que es el que utilizo yo y te voy a revelar mi gran secreto que además funciona de manera casi instantánea este de aquí es muy especial porque puedes pedir lo que tú quieras puede ser un deseo de amor de dinero, de salud de lo que tú quieras atraer a tu vida esto lo que vas a hacer es pelar el ajo lo vas a pelar por completo el diente de ajo así hasta que quede completamente peladito y aquí vas a escribir tu deseo económico pero quiero que me lo resumas en una sola palabra es decir, que quieres atraer amor pon la palabra amor que quieres atraer dinero pon la palabra dinero que quieres una cantidad exacta puedes escribir la cantidad exacta de dinero pero no olvides colocar la moneda junto con la cantidad por otro lado puedes pedir salud pones la palabra salud si es para alguien en concreto puedes poner el nombre de la persona y en el otro costado la razón es decir, amor, salud, dinero lo que tú quieras y esto lo que vas a hacer es frotarlo previamente antes de irte a dormir lo vas a frotar y lo vas a activar con tu energía recuerda que cuando nos frotamos la energía activamos nuestro poder y lo vamos a hacer de esta manera y luego lo que vas a hacer es justo antes de dormir lo vas a colocar debajo de tu colchón justo en la zona donde tú duermas necesito que sea justo en ese espacio porque es ahí donde está tu campo energético donde pasas más horas y lo va a trabajar esta energía se va a fusionar con la tuya propia y vas a hacer que este deseo se te manifieste y además en muy poco tiempo pero necesito que lo actives con toda tu fe recuerda que el mayor poder de todos es el de tu fe el de creer 100% que esto te lo va a dar y ahora te voy a revelar uno muy especial este es de regalo te lo regalo para ti con mucho cariño este lo utilizo yo lo pongo a trabajar siempre a mi favor y siempre, siempre me funciona y es simplemente escribir tu deseo cualquier deseo que tengas amor, dinero, éxito, abundancia, paz armonía en el hogar, tranquilidad, suerte lo que tú quieras lo escribes aquí y lo colocas justo detrás de una figura que para ti represente el poder energético como por ejemplo un Buda dorado para mí representa el dinero la energía de la economía del éxito y de la abundancia puedes colocarlo también detrás de un San Pancracio que tiene un gran poder energético y también puedes colocarlo detrás de una cruz un crucifijo un elefante o una figura especial que para ti tenga gran poder energético lo vas a colocar justo detrás de esa figura es decir, si tenemos el San Pancracio lo vas a colocar detrás y esto va a trabajar a tu favor colócalo escondido que nadie lo vea y déjalo que trabaje que trabaje a tu favor y ya verás como rápidamente este deseo se manifiesta en tu vida y antes de terminar te voy a revelar el último de todos que este es muy poderoso y sin embargo es súper práctico y fácil de preparar simplemente vas a necesitar un cuenco que sea de un material natural como está aquí que es de cerámica y le vas a colocar monedas monedas o billetes le vas a poner unas cuantas monedas sin importar el valor de ellas simplemente necesito que sean monedas que estén actualmente activas que estén en circulación o incluso billetes que estén en circulación si en tu país no hay monedas puedes colocarlo así y sobre esto simplemente vas a colocar dientes de ajo así sin pelar con su piel lo vas a llenar el cuenco hasta arriba hasta el punto de cubrir por completo todo el dinero y esto lo que va a hacer es atraer más dinero a tu hogar que nunca falte la economía en tu hogar que prospere de manera brutal y esto simplemente lo vas a colocar cerca de la entrada de la puerta de tu casa la entrada principal pero que sea de puertas hacia adentro y lo vas a colocar ahí porque es justo el punto central energético donde entran y salen las oportunidades el ajo te va a abrir los caminos y el dinero te va a ayudar a funcionar como un imán del dinero con lo cual te vas a sentir más próspera y dichosa en tu economía este es muy poderoso lo tengo yo colocado justo en la puerta la puerta de mi casa precisamente porque potencia todo el dinero ahuyenta las malas energías y me ayuda con creces en mi economía familiar una vez sientas que después de realizar estos rituales de abundancia los ajos se ponen pochos se ponen feos se oscurecen se ablandan entonces repite este ritual con nuevos elementos y ya verás como el dinero fluirá de manera maravillosa en tu vida espero que te haya gustado mucho el vídeo de hoy déjame en comentarios con cuál de los 5 secretos te quedas cuál vas a poner en práctica hoy mismo y no olvides suscribirte antes de irte te espero mañana con un nuevo vídeo muy poderoso para ti